Con el objetivo de blindar la entidad y fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado en materia de seguridad, este jueves el gobernador electo Samuel García se reunió con el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de Defensa Nacional. García Sepúlveda explicó que en la reunión se habló sobre incrementar la presencia de elementos en Nuevo León de las Fuerzas Nacionales y de la Guardia Nacional. A la reunión también acudió el general de brigada Pablo Alberto Lechuga Horta, comandante de la Cuarta Región Militar, el general de brigada Andrés Valencia Valencia, comandante de la Séptima Zona Militar de Nuevo León, y el general de brigada Ricardo Trevilla Trejo, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobernador electo destacó que existirá coordinación en las mesas de seguridad para desplegar una estrategia integral en el Estado, entre otras acciones como buscar terrenos para la construcción de nuevos cuarteles y tener presencia en todos los municipios metropolitanos y algunos rurales. Agregó que invitó a los mandos de la Sedena al décimo aniversario de Fuerza Civil para darles a conocer la refundación programada para la corporación. Se espera que durante la tarde del jueves el político se reúna con el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Cintia Salazar, Noticias 28.